Dentro de dos carreras, cuando el TC pise el autódromo de los hermanos Emilio Sino-La Barría, va a haber un cambio técnico muy pero muy importante en busca de lograr una inestabilidad de autos para que exista la posibilidad de superación ante el error de un piloto, algo que se contrapone de pronto con el riesgo que significa pasar otro auto, que acá obviamente se va a incrementar con un auto inestable y que tiene muy poco premio, porque hoy por hoy la puntuación que entrega el turismo de carretera precisamente penaliza esos riesgos porque si por ganar un punto te quedas afuera, ocurre que prácticamente te quedas con una gran complejidad para entrar dentro de los 12 que definen el campeonato con la Copa de Oro. Bueno, las trompas van a quedar tal cual, que además están normalizadas. Les vamos a mostrar prácticamente el de todas las marcas, ¿no? O sea, esta es el del autocampeón, el de Mauro Yalombardo. Lo único que le van a quitar a la trompa es este pequeño, babero se le dice, es una pequeña pala hacia adelante que genera una carga sobre el tren delantero. También, algunos llegaron a colocar aditamientos aerodinámicos que ya no se utilizan. Va a tener que estar la trompa totalmente limpia. Como ejemplo, este deflector que trabaja con la aerodinamia de la rueda, también va a quedar afuera. Ahora, en esa condición van a correr, se supone, en Olavarría, las cuatro marcas que intervienen en el DC. No tiene un piso concreto el turismo de carretera, pero sí a través de este conjunto que sostiene al intercambiador de calor, al radiador y a los canalizadores, tiene algo de carga. Pero, en definitiva, no es incidente, es igual para todo. El gran cambio va a estar atrás. Nos desplazamos hacia la parte posterior y observamos. Ocurre que la parte aerodinámica de los autos, de pronto el sector más complejo es la corriente de aire bajo piso y el sector posterior. Fíjense en lo que es el Falcon, ¿no? El Falcon es prácticamente una superficie, no digo perpendicular, pero realmente tendiendo a ese ángulo que compromete concretamente todo el espacio que deja atrás al momento de ir a alta velocidad. Eso obliga a utilizar un alerón de estas características. Fíjense cuál es la superficie que tiene este alerón. Es tremendamente grande y junto con el Torino deben ser los que más la utilizan. ¿Por qué? Porque aerodinámicamente, este auto que guarda alguna forma de lo que era el original, evidentemente no tiene nada que ver con lo que son los autos modernos. Es tan comprometido este volumen posterior, que oportunamente para tratar de canalizar la corriente de aire se puso este deflector. Bueno, el alerón que acabamos de ver va a desaparecer. El deflector va a ser opcional. Creo que no solo va a ser opcional, pero va a ser muy difícil que uno lo evite, porque aerodinámicamente va a comprometer aún más al auto. Yo creo que es una lotería prácticamente lo que se va a trabajar en este momento. ¿Por qué? Porque la aerodinámica es una ecuación, es una fórmula, donde varios factores no tienen el número preciso, y solamente en la práctica se puede llegar a obtener el resultado final. Pero vamos a ir visitando los otros autos también. Aerodinámicamente, la carrocería posterior del Torino no es tanto como el Ford, porque fíjense que la luneta trasera, que ahora tiene una inclinación determinada, no llega a ser ni la del Chevrolet ni la del Dodge, pero evidentemente está bastante más inclinada que la del Ford. Aún así, por las características, digamos, angulosas del baúl, obliga a utilizar este deflector que, insisto, va a ser opcional. Pero también, consecuencia de la complicada aerodinámica que tiene este auto atrás, este alerón es notablemente importante en el área que insume, parecido a los de los Ford, e incluso no alcanza con esto, que voy a rectificarme, no es un alerón concretamente, porque no trabaja libre hacia el piso, es un deflector, pero para lograr la carga suficiente que equilibre la de adelante, necesita de esto que se llama Gartner, que es un perfil decididamente que lo que produce, por choque a la corriente de aire, una carga hacia el tren posterior, que en el caso de los autos de turismo de carretera, son de tracción trasera. Bueno, esto, esto, no va a existir en ninguna marca del TSEC para lograr una inestabilidad que pretende mejorar las posibilidades de las superaciones de agua. Aerodinómicamente, el Chevrolet, por las características, no necesita del deflector en el borde de salida, de descarga del techo, porque lo vemos de costado, y fíjense, prácticamente el techo empalma con la tapa de baúl del auto, con la forma del baúl del auto, esto aerodinámicamente es mucho mejor, sin duda, que el Ford y que el Torino que vimos antes. ¿Quién lo ratifica plenamente? Observen, el área del deflector posterior es notablemente inferior, e incluso fue el primero que se puso en un TSEC, porque con este perfil aerodinámico, el Chevrolet, sin el alerón, sin el deflector posterior, arriba de los 220 kilómetros por hora, elevaba, elevaba el auto en este sector, prácticamente entre 5 y 6 centímetros, algo que se probó cuando el TSEC empezó a transitar los autódromos y que era evidente en la ruta. Estos autos, o parte de lo que son la imagen de los turismos de carretera, son diseños de la década del 50, ¿no? Y le puedo asegurar que Chrysler, en aquel momento, era la automotriz más de avanzada en lo que es la tecnología general del auto, a punto tal que esta Coupé 2 es prácticamente una flecha. En el auto original hay bastantes milímetros de más, en la parte de atrás que adelante, buscando la mejor penetración, que en este caso está normalizada en el TSEC porque usan la misma trompa. Pero fíjense cómo este orientador de aire original del auto prácticamente ayuda a llevar el fluido gaseoso hacia la parte posterior. Aquí se repiten varias cosas. El empalme de la inclinación que tiene en el borde final, el techo con el parabrisas, fíjense cómo es una línea prácticamente con el baúl, un baúl que, por cierto, es bastante más largo, o sea, la distancia que va del centro de la rueda al borde de fuga del baúl es notablemente una palanca mayor. Si usted tiene una palanca mayor, con menos incidencia de carga, al trabajar con más palanca, logra la misma o más fuerza vertical para la tracción de las ruedas que corresponden a este auto. Observe, este deflector casi no tiene incidencia, está plano, en Rafaela prácticamente se pone casi al revés. Y el Gartner es el mismo que usa, un Chevrolet que usa, un Ford usa más, un Torino también. Por eso, uno que vivió la experiencia del viejo turismo de carretera cuando no tenía nada de eso y tenía mucho de las carrocerías originales, este era el auto que necesitaba menos potencia para igualar la velocidad. Lo recuerdo, en aquellos momentos para que un Ford equiparara la aerodinámica de un Chevrolet necesitaba 220 kilómetros, aproximadamente 25 caballos más y entre 35 y 40 más para equiparar al Dodge, en este caso. Bueno, es una de las cosas que realmente tendrá que enfrentar la complejidad de este cambio que tiene mucho de azar y poco de preciso como lo tiene la aerodinámica en general. Y si no, ¿por qué? En la Fórmula 1 tienen túnel de viento de tamaño natural, tienen programas de CFD, es decir, túneles virtuales. Aún así, la aerodinámica final se define, ¿sabe dónde? En las largas rectas de los aeródromos que no están en utilización. Bueno, queremos entregarlo con esto un panorama aproximado para que usted también evalúe lo que puede pasar con el TC en este cambio que al menos es el pronijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!